Hola a todos, y bien, lo prometido es deuda. Alcanzamos los 6.000 suscriptores y no solo eso, los pasamos con creches. Por eso, he decidido traer mi top 50 de super técnicas favoritas de todo en la suma 11. Pensé en un top 100, pero la gracia de esto es dejar fuera algunas y decidirte por cuál es mejor. Quiero dejar en claro que esta es mi opinión personal y el top es subjetivo. Puedes comentar cuáles de estas te gustan y cuáles son tus favoritas o si faltó alguna que te guste. Dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas del contenido de este canal. Y así puedo seguir entreteniendo a todos con el mejor contenido posible. Sin más que agregar, podemos empezar. Aunque parezca raro, soy muy aficionado a este tipo de super técnicas que son muy simples pero bonitas. Y como todo top de este canal, el ocult no puede faltar. Y tengo una historia muy rara con esta super técnica. Y es que, aunque te burles de mí, una vez la intenté hacer y casi me sale. No porque voy a sacar fuego de mis pies o algo por el estilo. Sino porque sus movimientos son muy fáciles, excepto por el salto suspendido. Pero si la puedes agarrar de volea, sí te sale. Me he fijado que a muchos no les gusta esta super técnica. Unos la miran muy cutre. Otros porque no tienen nada que ver con Shindo. Pero a mí me gusta por un motivo muy personal. Me recuerda a esta jugada en específico. La verdad, me sorprende ver que hay mucha gente que no le gusta dicha super técnica. Pero el taconazo parkour es una demasiado llamativo. Me gusta como un concepto como el parkour se aplica a una super técnica de tiro. También se puede haber aplicado a una de regate fácilmente. Yo pensaba que Ghost Rock iba a ser portero en un principio. Por lo que me sorprendió verlo de delantero. En fin, esa lluvia de cometas que tiene como super técnica de tiro es muy bonita y me gusta mucho la verdad. Amo a Tachimukai, aunque a muchos no. Pero cuando realiza esta super técnica es de mis momentos favoritos. Además de ser una super técnica muy llamativa y que parece tan propia de Darren. Que no le imagino en otro usuario que no sea él. Es una super técnica que visualmente no aporta nada. Es una copia y pega de la Majin The Hunt. Pero no me gusta mucho por su animación y visualmente. Lo que más me gusta es su concepto. Pues entre más furiosa estás, la super técnica es más fuerte. Y ahora como ver a Mark transformarse en un super saiyajin. Y la verdad, hubiera sido un concepto muy interesante de implementar en todas las super técnicas posteriores. Y así explicar el boost que tienen en momentos específicos. Tayo o Sol es un personaje que genera opiniones divididas. Ya he mencionado que es de mis personajes favoritos. La Tormenta Solar es una super técnica que me gusta mucho. Y es raro porque como sabrán, el calor no me gusta. Y principalmente yo y el sol no nos llevamos muy bien. Pero la forma en cómo despeja las nubes grises para disparar es genial. Es curioso que un personaje tan olvidable tenga una super técnica que me guste mucho. En especial, porque solo la usa una vez ya en el final de la serie. Pero es muy ingenioso que se use en un laberinto como regate. Es más, si hubiera sido de bloqueo, seguro estaba más arriba. Una de mis super técnicas de tiro favorita de todo dares. Es que parece que es de esas super técnicas que son imparables. Y esa animación donde da cientos de golpes para disparar es brutal. Hakuryo o Bailong es un jugador y personaje que de más está a decir que es brutalísimo. Y de todas sus super técnicas, Ciclón Blanco es la que más me gusta. Una que te sirve mucho también como desbloqueo. Solo diré tres palabras con esta super técnica. La mejor super técnica de Arion y no acepto discusiones. Sanark es un personaje que me encanta y ya sé que a mucha gente lo comunica también. Pero si de algo debo de reconocer es que su super técnica de Miximax es casi infalible. Es lo que más me agrada en los videojuegos de este sádico atacante. Esta super técnica siempre me había parecido llamativa cuando miraba el anime. Luego la probé en los juegos y me gustó más. Pero lo que me terminó de gustar de esta es su historia de trasfondo. Pues se basa en la historia que Hideyoshi Toyotomi había construido un castillo en una sola noche. Para distraer a sus rivales, esos usuarios son dos de mis personajes favoritos. Es una super técnica llamativa y muy fuerte. Recuerdo que en mis tiempos, allá por el 2011, muchos en la comunidad querían que esta super técnica la realizaran Xavier y Scotty. Por lo que sucedía con ellos en el episodio 100. Lo que me daba risa de esta super técnica y a la vez lo que me gusta, es que parecía que a Tenma se le iba a detener el corazón cuando la usaba. Así como si fuera una super técnica prohibida. No es que sea una super técnica tan fuerte que se diga, pero desde que la vi, todo algo que me llamó la atención. Me recuerda mucho a la carta que usaba Pegasus en Yu-Gi-Oh! para transformar todo en caricatura. Me van a decir que es una copia y pega del despeje explosivo, solo que con los pies. Y eso es lo que más me llama la atención. Una super técnica de atajo realizada con los pies. Una de las defensas más infravaluadoras de Natsuma Eleven. Y si bien la muralla china me gusta mucho, debo decir que el Muro Atlantis me gusta aún más. Y es por el trasfondo que tiene Wenli con Potini y Fate. Ya lo he dicho en un video anterior, y es algo porque me gusta esta super técnica. Es porque en su nombre original hace referencia a la Death Zone, la super técnica insignia de la Royal Academy. Sé que es una super técnica absurda, pero no me importa. Me encanta tal y como es, en especial porque la realiza en un contexto muy astuto, minajo. Yo le doy 10 de 10. No solo es una de mis super técnicas máximas favoritas y más hechas de la franquicia, pues en realidad hace referencia a la manera en cómo falleció Juana de Arco, incinerada en la hoguera por ser acusada de brujería. Una super técnica que parece sencilla, y lo es conforme avanza el juego, pero para una inicial y básica es muy buena, teniendo en cuenta que es un tiro de larga distancia. Gracias a alguien que lo comentó en Twitter, me di cuenta que parece que los jugadores que la realizan parecen hacer este tiro, pues con su... La razón por la que me gusta mucho esta super técnica es porque parece la combinación de las dos insignias de Shawn, sumado a que las super técnicas en cadena siempre son bienvenidos. Debo admitir que la mano Mega y esta estuvieron muy disputadas, pero me decidí por esta porque la mano Mega no me da un trasfondo para ella. Sin embargo, el impacto que me causó ver una mano Celestial X por primera vez fue algo sorprendente, sumado a los miles de teorías que causó en su tiempo. Esa forma de pronunciar de Rococo. Y bueno, sé que este es un top de super técnicas, pero esta super táctica es una si no es que mi favorita. Fue lo más destacable del partido entre Raymond Goh y la Royal, sumado a que no saben cuántos partidos me ha salvado dejándome de cara al arco solo para disparar. No encuentro una super técnica más perfecta para una de atajo relacionada con un portero de Italia, buena animación y muy fuerte. Lo único inconveniente es ese, que está tan relacionada con Italia y G. Blasi que siento raro cuando se le enseño a otro guardameta que no sea él, pero nadie va a quitar su epicidad. He criticado esta super técnica porque no tiene mucho que ver con Italia, y es verdad, pero nadie le quita lo genial que se mira en todos los sentidos. Me gusta mucho esta super técnica, yo le doy una gran nota. Voy a ser sincero y diré que más que nada me gusta esta super técnica porque creo que era el sueño de muchos ver una super técnica entre estos dos personajes, y así inundar el internet con miles de faners chequeándolos. Ya he dicho el por qué me gusta mucho este tiro, pues me recuerda a la mascota de mi equipo de fútbol, además que se mira tan brutal esa animación de tigre, pues personalmente diría que Austin debió de tener más super técnicas relacionadas con los tigres. A mucha gente le gusta el paisaje helado, pero he visto muy pocos, si no es que a casi nadie decir que esta les gusta, y personalmente diría que es una de las mejores super técnicas defensivas, al menos para mí. No sé por qué siempre que miraba a Nero hacer esta super técnica automáticamente pensaba en una canción de Pink Floyd, pero es que sí es muy épica con su animación y todo. Más que nada es por la cuestión de la película del grifo, en donde estos dos personajes se combinen y realizan, pues me parece uno de los mejores partidos no solo de las películas, sino de toda la franquicia en general. Me van a perdonarlos y las gazelovers, pero me gusta muchísimo más la super técnica del Capitán del Prominence, pues tiene mejor animación y aunque me gusta más el frío, la llamada atómica es simplemente una de las GOT. Definitivamente es una super técnica que decir que me fascina es quedarse corto. No soy de esos que pida gritos a quien en la selección, pero admito que me hubiera gustado seguir viendo esta técnica más seguido en la serie. Lo único que debo de admitir de ese tiro es que no me gustaba que siempre la animación se hacía de mitad de cancha, pero es que no hay duda que la ventisca eterna y Shao en general marcaron antes y después. Yo, como muchos, soy un fan del Tori. Esa super técnica insignia es una oda al arte. Lo único que no me gustaba es que le agregaran la palabra inexpugnable a su nombre y luego alguien me comentó en un video que le agregaban esa palabra por algún motivo. Una super técnica tan bonita que odiarla es como conseguir novia. O sea, es muy, pero muy imposible. No voy a decir mucho sobre esta super técnica, solo que de todas las que tienen que ver con un muro o parecidos es mi favorita. Además que le tengo buen aprecio al pan a Jack y cuando pensaba que se quedaría solo con el muro se saca esta montaña. La forma en como Mark le da miles de puñetazos de manera muy furiosa al balón es simplemente épico y me gusta mucho ese momento contra la Royal. Siendo sincero, su animación es lo que más me gusta porque al principio y como Michael de bajo nivel te costará notar con ella en los videojuegos. Por una vez la vas evolucionando, la cosa cambia. Me hubiera gustado que tuviera conforme pasaba la serie más super técnicas de reptiles, específicamente de serpientes, así como Kevin con los dragones. Si algo me gusta mucho el calvo favorito de Nassau 11 es sus super técnicas. Empieza como un dragón oriental, luego evoluciona a un europeo de la época medieval, para terminar en uno más parecido al concepto occidental. Me quedo con ese del final. Lástima que la super técnica se adaptó al español como mega dragón, porque no saben lo brutal que se escucha Dragon Slayer, y lo mejor que hubiera sido una traducción literal de ese nombre. Te podrá parecer una super técnica simple, en parte así es, pero se parece mucho a una que estará más arriba en este top, y ya verás cuál es. Además que la super técnica de dragones siempre son God. La Genkidama del fútbol. No se le puede llamar de otra forma a esta super técnica. La Tierra Infinita también está guapa, pero me quedo con la original por todo lo que significó. Hubiera gustado que la realizaran una vez más en el mundial, pero tengo una teoría del porqué ya no se volvió a usar en la serie. La que debió ser para mí el tiro final de la franquicia, aunque por sus usuarios era obvio que no pasaría porque a huevo tenían que meter a Mark. Es que prácticamente es la evolución de la supernova, y es una super técnica que patea a culos. El pingüino arcoiris, y bueno, iba a ser un chiste sobre él, pero no quiero que me funen. Es el pingüino más colorido, y el concepto de ponerle los siete colores es una referencia a su número, pues está muy ingenioso. Me gusta mucho la animación de esta super técnica, y me parece muy bonita y digna de un usuario como el virtuoso. Que tenga un tiro individual mejor que el pentagrama me parece muy bien. Me gusta todo lo de esta super técnica, su velocidad, su animación, su ejecución, todo. Además que los que sentemos con las flores, muy guay. Como te podrás haber dado cuenta, este top tiene muchas super técnicas que tienen que ver con felinos. Aclaro que no soy furro, pero quiero incluir a un canino, y esta es una de mis super técnicas favoritas de lejos. Lobo legendario, o el abullido de lobo como le llaman en España, es top de top. Y si no está más arriba, es porque la siguiente es mucho mejor. No voy a decir más de lo que he hablado sobre esta super técnica, para decirte que hasta me caí de la silla la primera vez que la vi. Esos planetas cayendo hacia Héctor era épico. Hubiera sido la mejor de todas si le ponían una animación como alinearse los planetas de la Vía Láctea o algo así. Aunque muchos no crean, esta es mi super técnica favorita de todas. Para empezar, me gusta mucho la historia, y eso significa que me gusta la temática histórica a la que hace referencia. También me gusta mucho la geografía, y la geografía china es algo que me fascina. Es tanta mi fascinación que hasta he pensado en hacer un video hablando de su inspiración, ni se diga de su animación que me parece una brutalidad, algo muy hermoso. Y esta es mi super técnica favorita de todas. Y bueno, amigos, esto ha sido todo. No olvides comentar el video y darle like. Puedes compartirlo con todos tus amigos y en los que creas convenientes. Nos vemos en el próximo para más contenido.